de las redes sociales. Santiago Matías lanza una entrevista sorpresa. Yo pensé que era Lionel, pero no era Lionel, sino el señor Gonzalo Castillo. Una entrevista, no sé si ustedes la vieron, un poquito extensa. Se habló mucho de emprender, de cómo Gonzalo ha crecido. Para mi opinión sobre la entrevista, la vi como Gonzalo la quería y como Santiago Matías la quería. Impactar en los medios, en todos los medios lavandesos. Yo comenzaba a ver un medio político y todito hablaban de eso. Pero muchas personas también la criticó. Hubieron personas que dijeron que cómo una persona que no es periodista pudo entrevistar a Gonzalo. Hubieron personas que criticaron también, que hubieron preguntas que fueron diseñadas, o sea, fueron elaboradas para acomodar a Gonzalo. Yo quiero saber la opinión de usted primero, Nacho Estrella. ¿Qué usted opina? ¿Usted vio la entrevista, Nacho? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué le pareció? De hecho, si no hubiera visto la entrevista, no opino nada, porque realmente los medios están llenos de gente que no saben de lo que están hablando. Vieron un fragmento de la entrevista y ya se ponen a opinar. La opinión mía está basada en lo que vi en la entrevista. Realmente no vi más que una estrategia política de parte de uno de los no simpatizantes. Porque decir que Santiago es simpatizante no es el término. Parte del equipo de estrategia de Gonzalo Ñame Castillo. Bueno, a todas luces, ese señor que aspira a la presidencia de esta mierda del país es Juñame con unos pantaloncillos obrados puertos. Y Santiago Matías, que es un gran influencer gracias a la ignorancia de este país, gracias a un país con los niveles más bajos de educación del mundo. Este muchacho pudo, sí, como tú lo mencionas, pudo venir de la nada y convertirse a un gran influencer. Por lo que hablábamos ahorita fuera de cámara, porque el problema no es del producto, es del consumidor. Entonces, como estamos en una sociedad que consume y es su plataforma, es el principal. para promover un títere de este gobierno sucio, que es Gonzalo Castillo, y le planificó una entrevista, le diseñó preguntas y cuando ven a ver hasta un equipo le diseñó las respuestas. Me imagino la lucha que cogieron para que ese caballo se aprendiera las respuestas. Ya terminé. Ya terminé. Señor Ángel, ¿usted vio la entrevista? Sí, yo vi la entrevista y te puedo decir que como mercadólogo en parte que soy, te puedo decir algo. Lograron lo que creía el partido, el PLD, que era la atención del mercado político antes de comenzar lo que es la pandemia y salir de hoy, de todo el mundo. Lograron su estrategia, que es conocer la parte humana del PENCO, por decirlo así, de Gonzalo Castillo. Eso fue logrado. Sí, porque hay que decirlo así. Eso fue la estrategia de ellos realmente. Realmente ellos usaron esa parte y fueron logrados en todo el punto. Sabemos que este muchacho, Santiago Matrilla, llamado Lofoques, pertenece a lo que es la parte fundamental del partido como estrategia para la campaña de Gonzalo. Ellos lograron esa parte. Sí, esa parte está bien. Y todo se puede. Y lo lograron. Y mira, si te da cuenta en la entrevista, había muchos puntos a favor de lo que fue la entrevista. Te voy a decir cuál. La idea de la imagen, la imagen sí de Gonzalo. Si tú canalizas dos meses antes, te das cuenta que ahora Gonzalo no se quita una barba. Date cuenta de esa parte. Visualiza ese Gonzalo más humano que quiere vender esa entrevista. Un tipo trabajador que está en la calle. Exactamente. ¿Por qué? Porque son las estrategias que están trabajando eso. Son puntos de referencia que la gente a la que quiere llegar Gonzalo, políticamente, es la que ellos quieren lograr. Ahora bien, donde yo veo que se equivocó mucho, mucho, mucho con la entrevista fue la forma como se manejó. Decían que la entrevista era sin censura, la cual no solamente hubo una conversación, no una entrevista, hubo una conversación entre un candidato y una persona. Realmente no había preguntas que se salían de contexto. Como dicen, yo hago preguntas para que salgan otras preguntas. Todas las preguntas estaban elaboradas. Incluso hay una foto que sale en Instagram donde se visualiza la pregunta que tenía este muchacho, Santiago Matías, ya escrita. Incluso se dice que la respuesta establecida de un guión establecido ya estaba hecho, como decía Nacho. Lamentablemente eso se visualizó. Si no fuera así, la entrevista fuera un poquito, no sería tan monótona. Porque quiero vender una película de ficción y no es así. Debieron, en mi punto de vista, mercadológicamente, fallaron ahí en esa parte. Pero lograron, en esa parte ya que eran conocidos. Perdón, me interrumpa. De la entrevista no hay una parte que se sacara como una noticia general. O sea, fue una entrevista que la noticia es que se entrevistó. Pero de la entrevista no se sacó, no se sacó una noticia que todos los medios dijeran, Gonzalo dijo tal cosa. No, sino que la noticia fue la entrevista. Exactamente. Y hubo una conversación que hubo entre un comunicador y un candidato de la presidencia. Eso es lo que hubo ahí y hubo una conversación entre ambas partes. Bueno. Que se ilumió solamente una parte, una parte de lo que quería interesar. Sí, y tienen todo el derecho como comunicador. Pero donde ha hecho mucho en pie que muchas personas no les ha gustado, que solamente se tocó el pastel, el suspiro y no se entró a comer cipocho. Que eso lo quería mucha gente. Que la gente conversara, que hablara, mira, pasa esto y lo otro. Y si no se tocó esa parte. Yo creo que... Debo decir primero que estoy totalmente de acuerdo con mi compañero. Debo agregar a lo que dije, que mi opinión con respecto a esa entrevista no es parcial hacia otro partido, hacia lo que sea. Gonzalo es una infame propuesta como la es la de cualquier otro partido. Para mí son todas las mismas porquerías. Que conste eso. Y este es un país, lamentablemente, sin candidatos de derecha y de izquierda ni de ningún lado. Porque está todo totalmente podrido. Toda esa página que ustedes ven ahí, que fulanito, que ataca al gobierno, todos responden a intereses personales. Todos. Esto lo salva el que el diablo venga y se lleve esto. Eso. Yo creo que la entrevista en el punto, como dice Albert, mercadológico para beneficio de Gonzalo, le dio. Le dio una entrevista para que él se viera muchísimo. Esa es una. Segundo. Le benefició a Santiago Matías por ser la plataforma que puso eso. O sea, le dio un beneficio grandísimo. Todo el mundo está hablando de él. Eso le dio un beneficio grande. Eso que quiere. Esta mañana escuché a Daniel Cántara decir que Gonzalo le había negado la entrevista. O sea, tenía una entrevista con un show de mediodía y que a lo último ya la canceló. O sea, que tenían preparado todo eso solamente para Santiago. ¿Sabes qué yo saco de aquí, de esta análisis? De que yo estoy a favor o en contra. Yo creo que eso no es. O sea, me va y me viene. Porque yo sé lo que es Gonzalo y lo que no es y lo que es Santiago. Lo que yo sí estoy, lo que estoy viendo, una es cómo la comunicación la tienen primero plataformas digitales en vez de un medio de comunicación. ¿Sabes cómo? Está creciendo. Exacto. ¿Cómo en vez de ser un canal importante, la tienen los medios digitales? Es porque los medios digitales ahora mismo, nosotros los que hacemos trabajos digitales, nos hemos dado cuenta y los candidatos se han dado cuenta que ahí es donde el nicho donde más popularidad hay. Ahí es donde tienen que buscar. Y Gonzalo lo analizó de esa forma. El tipo lo analizó y dijo, ¿a quién le voy a buscar? Al comunicador que tenga más influencia en las redes sociales. Y buscó a Santiago Macías. Recuerda, no tanto eso. Mira, recuérdate esto. Donald Trump ganó la elección usando Twitter. Sí, redes sociales. La plataforma digital. Solamente. Solamente. Exacto. No se la dio. Muchas personas dijeron, bueno, no se la dio a Alicia Ortega. Ok. Pero tú tienes que ver qué impacto puede causar a Alicia y qué puede cansar a Santiago. De las preguntas. Por eso digo que para mí fue un éxito para Santiago y para Gonzalo. Sí. Y el impacto mecanológico. Podó ganar. Podó ganar. Le dio un impacto, un éxito. Ahora, de las preguntas. Yo no esperaba más preguntas de ahí. Porque Santiago, independientemente, que es brillante en las redes sociales, no va a dominar un tema como Doebrez. No va a dominar el tema que pasó con la demanda de Marino Zapete y la hermana del procurador. Tema de corrupción. Porque fue una batata también. Santiago Juñame también. Pero él no va a llegar a estar profundo. A ese tema tan profundo no lo va a llegar. Porque tampoco le interesa llegar hasta ahí. No le interesa. Y porque él tampoco puede. Mira, a él no le interesa ese uno. Y segundo, él no va a poder llevar con Gonzalo una profundidad de ese tipo de temas. Porque eso es un tema que lo puede manejar un Alicia, un Marino, un Altagracia, un Uchi. Entonces, yo sabía que Santiago no iba a llegar a ese tipo de preguntas. Yo no puedo esperar. Yo puedo esperar esa pregunta de Alicia. Si Alicia no la hizo, yo digo, ¿por qué Alicia no hizo eso sabiendo que la tipo es una verduga? Pero de Santiago. No, de Santiago era eso que iba a ir. O sea, no era más de ahí. Era eso lo que iban a dar. O sea, esa era la entrevista que ellos iban a hacer. Si iban a promover ellos porque tienen hace mucho tiempo contacto directo. Yodó. Recuerda, recuerda a mí mismo también que Santiago en sus redes sociales está apoyando las canales de Gonzalo Castillo. En toda su plataforma. Y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que Santiago Matías apoya a Gonzalo Castillo. Así que yo no esperaba más de ahí. Lo que sí tengo que decir es a los periodistas. El periodismo no está. A veces el periodismo comenzamos a criticar tal cosa. Y no es así. Yo entiendo el punto de Nacho y es cierto que a veces las redes sociales tienen personas que son como brutos, que lo hacen famoso. Pero ¿qué pasa? A veces el periodista aicaico o el viejo, que tiene un concepto viejo, no analiza cómo esos muchachos conectan con el público. ¿En público? Ellos comenzaron a criticar a Santiago. Pero tal vez usted no ha tenido un trabajo o no se ha querido actualizar en contra de la forma de hacer comunicación ahora. Que a Santiago le ha dado resultados, que usted no lo quiere utilizar. Eso es un punto suyo. Pero hay muchas personas que están llegando tarde a la actualización de la comunicación. Están llegando tarde. Ya eso de ustedes venía en un programa con un periódico en la mano. Y bueno, hoy se dijo tal cosa y tal de vaina. Y con un periódico en la mano, ya usted entiende que comunicación, ya eso no es así. Eso hace tiempo que murió. Es que yo entiendo, es que yo entiendo que ahí aplica lo que mencionábamos ahorita. El problema no es de producto, el problema es del consumidor. Y te puedo, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. Tú te pones a dar soda en un sitio y agua en otro. Y es el de la soda que se va a llenar, aunque la soda te mate. Porque eso es lo que la gente quiere. La gente no quiere agua, la gente no quiere jugo verde. Le voy a poner el ejemplo con jugo verde. Coca-Cola y jugo verde. Sí, Nacho. Pero a veces, escúchame, a veces tú tienes que tener las dos partes. Tienes que tratar de utilizar las herramientas que hace Santiago en la comunicación y utilizar la inteligencia. Porque Marino Zapete no tiene programa en televisión y tiene miles de seguidores en YouTube. Tú sabes, porque tal vez ha buscado la metodología nueva. Hay periodistas que se quedan en la metodología vieja y no, y por esa razón no tienen esa popularidad también. Tú tienes razón. Pero yo te aseguro a ti que si Santiago Matías hace dos posts seguidos que ilustren, que dejen algo en la mente, algo que sirva, baja en un por ciento. Tú no te imaginas los seguidores. Se va de ahí. Si él dice, ese señor no puede coger un libro y leer un párrafo que le deje algo a la gente. De ese señor no puede hablar de valores. Él publica los videos de los... Sí, pero hay personas, y tú puedes ver el producto de México y de Estados Unidos, que en las redes sociales educan y usan los mismos códigos de Santiago para poder conectar. Los periodistas que educan no usan los códigos nuevos. Y tal vez no es lo que tú vayas a decir. No importa si es inteligente o si es bruto. Es la forma de comunicar de cómo tú le va a llegar el mensaje. ¿Me entiendes? Entonces, esos periodistas se han quedado atrás. Atrás se han quedado sus periodistas, Nacho. Y tú lo sabes. Que hay periodistas que hacen programa con un periódico. ¿Sí o no hay? Hay periodistas que hacen programa con un periódico todavía. Es penoso eso. Es penoso eso que todavía usan en el periódico. Y sí. Claro. Te voy a decir claramente. Y apoyando esa parte ahí. Oye, Nacho, esa parte. Es penoso que todavía, todavía, muchos periodistas a nivel nacional. El uso del periódico y no leer. Y no comunicar y aprender lo que tú vas a hablar antes de. Sino que en el momento llega, leen el periódico. Y como dice él, comienzan a hablar del periódico. No de lo que está pasando. Entonces, es un dicho que Santiago Matías ha explotado. Y ha sabido utilizar a favor de él. A su beneficio. Que yo no estoy de acuerdo con su forma. Tú y yo, Nacho, no estamos de acuerdo con el pensamiento de él. Pero con la estrategia de él, todos estamos de acuerdo. Porque la estrategia que él está haciendo, que él está haciendo, es saber comunicar. Y el tipo ha sabido comunicar. Que hablen de él. Que hablen de él. Oye, que hablen de él. Y oye, te voy a decir por qué. Oye, y no tiene solamente que ver con los plebes. Te voy a explicar por qué. Hay programas que yo veo en México. En México, específicamente. Hay un tipo que se llama el escorpión dorado. El tipo habla feísimo. Y el tipo tiene dos millones de suscriptores en YouTube. Pero él te lleva artistas reconocidos de México. Y él le da la importancia a su artista. Aunque él hable, al que utilice el lenguaje llano. Pero conectan. Y él te está educando. Porque te está poniendo un tipo que te habla de historia de la televisión. De tal cosa. ¿Me entiendes? A veces no es la ideología. Yo no la comparto. La de Santiago. Lo que pasa quizá es que. Quizá pasa que yo me quedé. Que yo me quedé en ese pequeño círculo. Se quedó aletargado en el tiempo. Soy yo de los que piensan. Que penosamente. Los medios. El arte en sentido general. Que aunque debió ascender. Al paso de la tecnología. Lo que ha hecho es descender. Por eso yo soy de los que todavía. Por ejemplo. Cuando quiero reírme. Pongo los videos viejos de la escuelota. Y no veo. Ese humor morboso. Sí. Sí. Pero tú estás diciendo que. Oye. Tú ves la escuelota. Tú ves la escuelota. Pero lo usas a través de una plataforma digital. Tú sabes que nosotros. Para poder ver la escuelota. En ese tiempo. Teníamos que esperar una hora específica. Y si en esa hora específica. No la veíamos. Tú te lo ibas a perder. ¿Me entiendes? Mi amor. Yo no. Yo no critico. Yo no critico. El medio. Yo critico la forma. Yo critico la forma en la que se da. Entonces. Esos muchachos. Y por ejemplo. El principal ejemplo de ellos. Es Santiago Matías. Su escudo. Es decir. No. Yo vengo de de abajo. Yo me superé. A mí me critican. Porque me tengo envidia. Viejito. Pablo Escobar vino de abajo también. Y muchísimos bandidos. Y no es lo mismo. Yo sé que lo que él no hace vender drogas. Pero es tan nocivo. Como tú vender drogas. Tú promover. Estos carajos. ¿Cómo que llaman los? Las Kitty. Y esos muchachos. La gente se ríe de eso. La gente se ríe de eso. De las Kitty. Y de todos esos muchachos. Se lo goza. Pero los que tenemos un chin todavía. Los que no quedan un chin. Sabemos lo nocivo que es eso. Para los niños que tienen acceso. A ese tipo de contenido. Exacto. Ya eso ya. Pero ellos muestran sus logros. Ellos muestran. Mira. Hablando vulgar. Hablando de que sí. Que si la leche. Que si esto. Mira. Yo tengo un Porsche. Pero ese Porsche costó. El tú influenciar adolescentes. Dañar. Viejito. Esto es increíble. Lo que pasa es que nadie quiere hablar de eso. ¿Qué me conviene? Me conviene a mí como cantante. Como proyecto. Ponerme a criticar toda esa basura. Me niegan una entrevista mañana. Pero se me importa. Son basura. Letrinas. Mierda. Yo lo que entiendo. Y te doy la razón del contenido. Yo lo que te digo es la forma. Y la forma de ello comunicar. Es brillante. Eso. Sí. El fondo lo que daña. El fondo lo que daña. Sí. El fondo lo que daña. El fondo lo que daña. Totalmente. Sí. El ideal de ello. Es el que tú no puedes estar de acuerdo o no. No entendía. No entendía tu punto. La comunicación es brillante. No entendía tu punto. Es muy coherente. No lo entendía. Es real lo que tú dices. Porque mira lo que pasa. Es posible que existan personas que tengan un medio. Que tengan un pensamiento brillante. Como tú dices. Pero su forma. Su ideología. No va conmigo. Vamos con un ejemplo. Hay periodistas como Martín de Pozo. Y gente así. Que yo no comparto con esa gente. Y son de que supuestamente los intelectuales de este país. En la comunicación. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Ellos tampoco te venden lo vulgar. Pero también te dañan. Entonces. A mí no me interesa la forma. El ideal de ello. Yo te estoy hablando en sentido. De cómo ellos se mercadean. Y yo creo que la manera que Santiago lo hizo. Su estrategia. Su estrategia. A toda luz. Se ha funcionado. Y le ha sido. Eso es. No lo entendía.